Porque el distrito de Pachacutec de Ica lo pide y reclama Llega por primera vez el rey de la comunidad Robert, Robert Muñoz, Clavito, Clavito y Suchela Para la gran serenata papá, salud, muchacho talud Este sábado 17 de junio en el Coliseo Genaro Salas de Pachacute Exclusivo toda la noche, Clavito y Suchela Junto a él, el grupo femenino, somos sentimiento Vamos Ica, un serenata papá con Clavito, Clavito y Suchela Adiós mi amor Escenario, luces, efectos, sonido potente Feliz día papá, con Clavito y Suchela Don Mario, Don Mario Este sábado 17 de junio desde las 8 de la noche En el Coliseo Genaro Salas de Pachacutec Será tu mejor serenata papá Te esperamos Proce, palmo, efectos